Este es quien sigue en competencia, quien sigue en competencia. Este es quien sigue en competencia, quien sigue en competencia. ¡Que celebre! ¡Bien! ¡Gracias, gracias! Sigue conduciendo. ¿Pero por qué le corta? Su último viaje ha sido en diciembre del 22. No viajamos y como... Bueno, ya estamos 23, ya estamos para jugar el año. Hola, quiero mandar un saludo muy cálido y especial a los participantes de Dulce Desafío. Sé que su primer reto es hacer una torta temática y al fondo hay sitio.